El pasado 17 de agosto del 2020, hace más de tres años, las autoridades federales arrestaron a la representante María Milagros Tata Charbonnier, a su esposo y a su hijo, por 13 cargos, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, fraude electrónico, en fin, soborno, fueron 13 cargos contra los tres. Los procesos comenzaron hoy, luego de que esa mañana, mire, fueran y le tocaran a la puerta. Nuestro compañero Eliezer Ramos tiene más información sobre estos procesos que comenzaron hoy en la Corte Federal. Cuéntame, Eliezer, qué ha estado sucediendo allí. Bueno, Quique, muy buenas tardes. Así muy bien como tocaba de indicar estos cargos que enfrenta la pareja de María Milagros Charbonnier y Orlando Montes. La pareja, dado que su hijo hizo un plan de desvío, prácticamente un acuerdo de culpabilidad, por la cual no estará enfrentando el proceso, como tú muy bien indicaste, en la mañana de hoy, esta pareja, Tata Charbonnier y su esposo Orlando Montes, se llegaron aquí para enfrentar estos cargos. ¿En qué consistía para que nuestro público pueda entender por qué están siendo procesados? Es que la representante María Milagros Charbonnier tenía contratada a una persona de nombre Frances Acevedo. Se ganaba 800 dólares. Le sube el salario a unos 2.100 dólares. A cambio, que una parte sustancial de ese aumento de sueldo de 800 a 2.100 fuera transferido a la representante María Milagros Charbonnier utilizaba a su esposo para estos pagos. De igual manera, también utilizaba a su hijo, que ya no figura como una de las personas que va a estar enfrentando juicio aquí en el Tribunal Federal. Así las cosas aquí, que como tú muy bien indicaste, fue arrestada en el año 2020 y ahora es que va a comenzar el proceso de enfrentar el juicio. Llegó a eso de las 8.45 de la mañana de hoy, indicando que cuando se vea la prueba, entonces la prensa entenderá que ella es inocente y de igual manera indicó que ella es nacida y criada en el Evangelio. Fue bastante escueta en las palabras que hizo la ex representante María Milagros Charbonnier una vez se llegó aquí al Tribunal Federal. Estamos hablando que la juez Silvia Carreño hizo un escogido o prácticamente mandó a llamar hoy a 74 posibles jurados. Han sido muchísimas las preguntas. Hasta el momento solo habían excusado a unos seis miembros de estos 74. Recuerden que hay que escoger aproximadamente entre unos 14 a 16. O sea, 12 jurados. Normalmente a veces se cogen entre 4 a 6 suplentes. Va a depender prácticamente cuál es la decisión de la jueza Silvia Carreño. Lo cierto es que durante el día de hoy se han estado advirtiendo muchísimas preguntas y sobre todo se han dado a conocer quienes van a estar figurando como testigos. Luis Singer Bolini. Estamos hablando de quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y persona que no quería llegar aquí al tribunal. Deseaba que la representante María Milagros Charbonnier se declarara culpable para no figurar como parte de los testigos y que fuera puesto en el spot prácticamente público. Pues ustedes lo verán en este proceso. Luis Gervolini, el quien fuera presidente de la Cámara de Comercio, también estará figurando como testigo por parte del Ministerio Público. Estamos hablando de Félix Elcano Delgado. Su esposa Rosana Cifre también va a estar llegando aquí al Tribunal Federal, aunque el juez Frankie Rebollo, que es defensa de María Milagros Charbonnier, indicó que prácticamente la fiscalía no le conviene presentar a Félix Elcano Delgado porque entonces él tendría que declarar lo que sería prueba exculpatoria para la representante María Milagros Charbonnier. De igual manera también estamos hablando de Sheila Manguale y Jonathan Alemán. Son prácticamente parte de los que van a estar figurando como testigos, aunque ya se ha establecido que entre 22 a 25 testigos van a estar presentados por el Ministerio Público, de las cuales unos 10 solamente es para autenticar prácticamente evidencia que va a estar siendo presentada. Están en el proceso de selección de juicio de jurados. Así que yo especulo que posiblemente esto puede estar tardando uno o dos días en masa para que dé inicio a este proceso que ya la jueza Silvia Carreño adelantó que va a estar recesando solamente el 25 y el 31. Si mi mente no me falla, va a estar corrido por aquí para abajo, que no se va a detener y el juicio va a estar de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Usted se va a estar enterando prácticamente de todos los detalles de este proceso judicial contra la ex representante María Milagros Charbonnier que la vimos bastante diferente físicamente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver cuando era representante. Está prácticamente de las pocas apariciones públicas que ha hecho desde ese arresto. Así que Kike, eso es lo que está sucediendo aquí en el tribunal de la Chardon Federal. Así que yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias Eliezer. Para que ustedes entiendan algo, nuestro compañero Eliezer Ramos es uno de los pocos reporteros en Puerto Rico que tiene la autorización, tiene el permiso para estar allí en sala. Por eso es que ustedes se enteran aquí de lo que es y cómo es. ¡Adiós!